Esta plaza ceremonial de la Huaca de la Luna es uno de los últimos descubrimientos hechos por los arqueólogos del proyecto Huaca del Sol y la Luna. La nueva estructura da cuenta que existían otros espacios en donde al parecer se realizaban ritos o ceremonias religiosas. Es una serie de... como una especie de atrio que está formando parte del sistema de acceso hacia el templo. Es decir, como que si tú fueras una especie de estaciones rituales en donde tienes que pasar por esos espacios y probablemente en esos espacios había ceremoniales o ritos particulares que tenían que realizarse para que el ceremonial sea bien hecho. En los muros de este templo religioso se observan imágenes de dos personajes que según el codirector del proyecto Huaca del Sol y la Luna, Santiago Uceda, serían deidades de la cultura moche. También se hallaron algunas pertenencias de esta aparente autoridad que dataría del año 550 después de Cristo. Parece que son dos de las divinidades principales que están ahí. Esa es la presencia de este cetro, las orejeras, que son estrictamente símbolos. El señor de Sipán, que debiera ser un señor que no lo hemos encontrado acá, de más alto nivel, era de oro, este es de cobre. Es obvio que la diferencia de metal hace la diferencia de estatus. Uceda también indicó que los investigadores se encuentran tratando de descubrir quién sería el personaje o autoridad que aparece en los murales de este templo de la Huaca de la Luna. Entonces el significado que debemos saber es decir, si este señor podía haber tenido el rol de un jefe local, como decir un gobernador, y si logramos responder acertadamente dentro de la propuesta que tenemos, entonces habríamos hecho un aporte significativo al conocimiento de cómo funcionaba el sistema social y político moche. Este nuevo hallazgo fue presentado en conferencia de prensa por los representantes de la Universidad Nacional de Trujillo, Huaca del Valle de Moche y Fundación Bacus. Están abiertos para recibir la colaboración.